...condiciones que faciliten el acceso, tales como normativas modernas, gestión eficiente para la facilitación del comercio, comunicaciones, transporte, infraestructura y servicios internos de apoyo a nuestras áreas. Nuestro país, Uruguay, ya desde hace mucho tiempo tiene una política de Estado para este sector con epicentro a partir de la Ley de Puertos de 1992, iniciada además 5 años antes con la Ley de Zonas Francas y continuada 10 años después con la Ley del Aeropuerto Libre. O sea que el marco legal Uruguay ya lo tiene delineado con mucha anticipación. Esta política de Estado, aplicada por las 3 fuerzas políticas gobernantes en los últimos 20 años, con una visión a largo plazo, determinó que el comercio logístico haya ganado una gran incidencia sobre la actividad económica de nuestro país. Uruguay tiene una localización geográfica que nos protege y nos posiciona con fuerza en la región. Somos la puerta de entrada del Marcosur a través de sus puertos, sus plataformas logísticas y sus conexiones pluvio-marítimas. Estamos situados entre dos potencias económicas donde se movilizan más de 8 millones de TEUS en el año 2010. El reto fue, es y seguirá siendo, posicionarnos para brindar servicios a la región, constituyéndonos en una plataforma integral al servicio del transporte y la logística. En materia normativa, ya mencionamos las ventajas comparativas que las leyes que el Uruguay tiene y debemos continuar con estudios para tener nuevas herramientas. En este tema, nos encontramos ante grandes desafíos para mejorar la eficiencia logística. A través de INALOG, el recientemente creado Instituto de Logística, la coordinación de los distintos organismos que hacen el quehacer logístico, marketing, capacitación y a través de la Dirección Nacional de Aduanas, la modernización de la gestión aduanera. La comunidad portuaria y logística tiene grandes esperanzas y apoya totalmente la modernización de la gestión aduanera liderada por el contador Enrique Cannon dentro del programa de modernización de la aduana con el apoyo del BID. Estamos convencidos que realmente el esfuerzo que se está haciendo actualmente para hacer un cambio sustantivo debe llegar a buenos resultados. La Dirección Nacional de Aduanas debe transformarse en un facilitador de comercio que aumente la eficiencia y al mismo tiempo mejore los procedimientos para generar transparencia, certezas y seguridad al sector público y privado. Nosotros enfocamos la modernización de la Dirección Nacional de Aduanas a través de dos grandes objetivos. Uno, la ventanilla única. Y dos, el operador económico autorizado. Con respecto a la ventanilla única, un desafío de la Dirección Nacional de Aduanas con el apoyo de INALOG es liderar el proyecto para concentrar en un portal de Internet la herramienta de ventanilla única que permita a públicos y privados intercambiar y concentrar la información y realizar a distancia las preparaciones de lo que se conoce en el mundo como single window. La ventanilla única significa ir hacia las mejores prácticas internacionales como ya hemos visto en este seminario. Segundo, el operador económico autorizado. Es otra figura que sabemos que está estudio e implementación de la Dirección Nacional de Aduanas y que podría ser un factor diferenciador. ¿Qué es el operador económico autorizado? De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, el operador económico autorizado es en una parte involucrada en el movimiento internacional de mercaderías, cualquiera que sea la función que haya asumido o en nombre de una administración de aduanas nacional y que cumpla las normas de la OMA o normas equivalentes de seguridad de la cadena logística. Los operadores económicos autorizados incluyen, entre otros, a fabricantes, importadores, exportadores, corredores de comercio, transportistas, agrupadores, intermediarios, puertos, aeropuertos, operadores de terminales, operadores integrados, almacenistas y distribuidores. Es una marca de calidad reconocida internacionalmente que acredita a una empresa que realiza actividades reguladas por la legislación aduanera como segura y fiable dentro de la cadena de suministro. Las ventajas más importantes para las empresas reconocidas como operadores económicos autorizados están representadas en la obtención de un tratamiento privilegiado en los trámites y procedimientos de comercio exterior que se traducirá en un incremento en sus niveles de competitividad y en el reconocimiento internacional de su actividad comercial. Si bien depende de la implementación de la figura en cada país, a nivel internacional se han venido identificando los siguientes beneficios como posibles de otorgar por parte de la autoridad aduanera. Por ejemplo, A, aplicación de procedimientos simplificados. B, asignación de un ejecutivo de cuenta que garantice soporte permanente a las operaciones. C, trazabilidad y seguridad en las operaciones de comercio exterior. D, reducción de los controles físicos y documentales. Prioridad de los controles, notificación previa sobre el reconocimiento físico. Y por último, y no menos importante, las capacitaciones periódicas. Adicionalmente, los operadores económicos autorizados tendrán ventajas indirectas como, por ejemplo, y el más importante, acceso más sencillo a la aduana. Reconocimiento como socio que garantiza la seguridad y protección de la cadena logística. C, reconocimiento internacional de la figura en sus operaciones comerciales cuando se desarrollen acuerdos de reconocimiento mutuo. D, contribución a la cultura de seguridad. E, fortalecimiento del buen nombre de la empresa, su marca y consolidación de su marca. F, mejora de la reputación y felicidad de los clientes. Y por último, reducción de robos y pérdidas con mayor eficiencia en los procesos productivos y comerciales. En suma, este es el enfoque del Centro de Navegación respecto a las últimas prácticas que estamos pensando que se están desarrollando en la Asociación Nacional de Aduanas y los invitamos a continuar adelante en ese proceso. Muy bien, muchas gracias, contador Walde, del Centro de Navegación. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al ingeniero Alberto Díaz, que es el presidente de la Administración Nacional de Puertos. Bienvenido, ingeniero. Bueno, como dijeron todos, muchas gracias a los organizadores y dame la oportunidad de estar aquí. El enfoque es raro también para la Administración de Puertos estar en un lugar donde no se hable de infraestructura como en lo primero que le pegan. Pero se ve que de acuerdo a la temática, la logística da para todo. Nosotros pensamos que el papel que tiene que tener la aduana tiene que estar realmente inmerso en lo que es la cadena logística. Tiene que estar, y lo que diga para la aduana lo digo para el puerto. O sea, en este caso, en empresas estatales que están al servicio de otros, al servicio del país en primer caso y al servicio de los usuarios en segundo. Pero todo con un enfoque de hacer prosperar lo que manejamos. Para poder tomar buenas decisiones, primero hay que conocer. O sea, si no, no existen las buenas decisiones. Entonces, la información de cómo se hacen los negocios, cuáles son los requerimientos, etc. O sea, estar metido en la cadena logística es fundamental. En ese sentido, sabemos que la dirección de aduana es parte del INDALOG, es parte de la comunidad portuaria, por donde transita más del 80%, según siempre se dice, del comercio del país. En definitiva, se puede afirmar que se está en el buen camino ya solo por intentar conocer lo que se hace. Después, yo no participé del evento, entonces no me voy a referir a nada de lo que se haya tratado, porque sería, solamente por haber leído la temática, no tendría derecho a hacerlo. Pero sí quería recalcar esto. Cuando nosotros estudiamos la cadena logística, que es en definitiva lo que hay que estudiar para saber si somos competitivos al final, si estamos mejor que nuestros países vecinos, si podemos mover la carga de los países vecinos, si podemos mover solo nuestra carga, etc. Necesitamos estudiar toda la cadena. Y no está tan claro que el punto más débil de la cadena sea un actor en particular, por lo menos todos tienen que ir acompañando. Yo mencionaba en eventos de entrecasa a nivel de la comunidad portuaria, algunos de los que están acá ya escucharon, y un problema que hay, no sé si capaz queda para la polémica, pero el exportador exporta y pone la carga en un camión. Realmente nosotros sentimos que no le importa demasiado qué es lo que pasa después hasta que llega al embarque. Sí le importa una vez si el barco vino y si se cargó. Le importan los costos. Pero no hay una conciencia, y hablo del que maneja contenedores como el que maneja granos. Es fácil mandar el camión para el puerto. Y después decir que el problema está en la aduana, en el puerto, en la balanza. Paralelamente a los que reciben carga dentro del puerto, las terminales, les pasa lo mismo. Algunas estamos viendo que pueden llegar a dar hora para planificar sus operaciones. Pero lo normal es que atienden al que está en la puerta. Con lo cual, todo lo que pasó desde que salió de fábrica hasta que vino, es un problema que no se sabe bien de quién es. En este momento lo va a asumir, dependiendo del sector, o el Ministerio de Transporte, o las intendencias correspondientes, pero es realmente un problema lo que pasa entre un punto y el otro. Después está el tema de la facilitación, o de ser más ágiles en los controles. Bueno, bienvenido, bienvenida a la ventanilla única, bienvenido a los controles ágiles, pero si los camiones están más de 12 horas sin los papeles en la puerta, después no, no pensemos que lo que uno ve cuando viene por la rambla, qué ineficiente debe ser el puerto, qué ineficiente debe ser el aduanero que está ahí, que no deja entrar los camiones. Los camiones llegan antes de tener la documentación. Por eso lo que decía Borowski, si hay alguien que puede ayudar a sumar en la cadena para que los camiones sean esperados en el orden correcto, puede ser que sea la gente de carga. Con esto, lo que quiero ir afirmando es que la cadena, la cadena logística, tiene muchos actores, cada cual con su problema, y no estaba ocurriendo que uno mirara cuáles eran los problemas del otro. No se estaba trabajando en un sistema de calidad integrado a poder facilitarle la vida al que hace las cosas después que uno. le pediríamos a la aduana para manejar las reglas para todos los actores, previsibilidad en los procedimientos. Saber a qué se atiende previsibilidad, el tiempo de demora de un procedimiento, cuáles son los pasos conocidos, digo, unas reglas claras para poder estar, para poder dar certeza en todo lo que es la cadena logística. Obviamente, perseguir las mejores prácticas. Las mejores prácticas, que no, acá hablo por la parte del puerto, no es ver quién la tiene y copiarla, es imposible copiarla, el entorno donde se hacen los negocios en un lado y en otro es diferente, pero sí uno entiende que hay una mejor práctica de alguien cuando analiza un proyecto en particular. Tiene que ser un puerto seguro, seguro desde el punto de vista de la seguridad, de los códigos de seguridad internacionales. Tenemos que ser eficientes las tres autoridades que estamos adentro del puerto, puerto, aduana y prefectura, y aprovecho para comentar que tenemos reuniones periódicas de coordinación, eso es algo que para nosotros va haciendo que cada uno de las empresas públicas se interiorice de cuál es el problema que tiene la otra, y de alguna manera vamos contribuyendo a hacer una alianza estratégica de corto plazo para ir solucionando, y eso me parece que no hay que perderlo. No sé si hay que difundirlo más que esto, pero en eventos como este, de repente ustedes no saben que nosotros nos reunimos y que trabajamos cosas que hacen al tema de los barcos, que hacen al tema de la carga. Decía, puerto seguro y al servicio del comercio, esto hace que que tengamos en el puerto hoy un escáner, que tengamos un sistema de escaneo, y sí, lo que le pediríamos a la aduana es que de alguna manera sus controles selectivos fueran lo más eficiente posible para en aquella parte que nos corresponde de de tranques o de tiempos muertos en algún lado no sean atribuibles a un error de procedimiento, o sea, que los procedimientos sean conocidos y después analizaremos cómo mejorarlos, que se mantenga siendo parte de la comunidad portuaria. todo esto son requerimientos para la aduana. En el tema de lo que tiene que ver con comercio exterior y lo que son inspecciones, nosotros pensamos que la aduana, si bien la ventanilla única que nosotros también propiciamos un sistema de 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 entrada única a lo que es el puerto, hay que ver que hoy tenemos un documento único aduanero, un documento único portuario y donde quieran seguimos con los documentos únicos, o sea, de únicos tienen el nombre. Me quería referir a que lo más importante para mí sería la central de carga, un lugar previo a lo que es el puerto donde uno pudiera hacer allí las inspecciones necesarias para después que la entrada al puerto o a los puertos sea un mero pasaje. Voy a redondear. Me parece que más importante si tuviera que hacer en prioridad si la ventanilla única sin una central de cargas pondría énfasis en la central de cargas. Y para los que negocian en comercio exterior me voy a referir solo a esto y les pido los dos minutos de Borovsky. Cuando autorizado cuando se negocia la exportación de carne nosotros vemos que muchas veces termina siendo por los tratados que se firman que lo firma parte del gobierno obviamente y el sector privado inspecciones en el propio puerto cuando no debería ser así. La inspección tendría que ser en el lugar de salida en el lugar donde se terminó de garantizar la cadena de frío y el producto y después por algún sistema garantizarle al importador del otro lado al exportador que esa carga no se abre más. Sacar los controles de puerto no solo de las puertas que hay también somos parte sacarlos de los mueces parece que eso le haría mucho mucho bien a lo que es agilidad en el en el trayecto. Bueno usé un minuto nomás. Muy bien muchas gracias ingeniero Alberto Díaz el turno ahora es para Pedro Castro presidente de la asociación de despachantes de aduana del Uruguay a Daula bienvenida para el señor Pedro Castro. Bueno buenos días para todos agradezco la cámara uruguay de Estados Unidos y a la dirección nacional de aduana que me hayan invitado a esta mesa y primero que nada para la modernización de la aduana quiero pedirle a mis colegas y después a todos los demás actores que estamos frente a la aduana sinceridad sincerarnos en el sentido de que hagamos las cosas bien y adquirir responsabilidades cuando la aduana nos las pide a partir de ahí podemos actuar en conjunto y ayudar a la aduana porque la aduana evidentemente tiene sus problemas tiene gente muy bien bárbaro pero tiene sus problemas de agilidad o de funcionamiento como despachante de aduana nos vemos obligados a colaborar en todo lo que sea necesario para la modernización así como hemos hablado para el pago online ayudar en mil programas que todavía no han salido pero que están ahí en la puerta poder mejorar la situación de la aduana y debemos unirnos entre todos quizás los presentes para presentar nuestras ideas o desconformidades para solucionarla y mejorar tenemos la gente se ríe cuando digo estamos pasando por una primavera en la aduana tenemos gente abierta que nos escucha que es amplia nunca me había pasado a mí en la historia como despachante de aduana que un director de aduana me recibiera tantas veces como se lo pidió entonces no es solo a mí es a todos nosotros los que estamos aquí no es un beneficio que lo tengo yo solo lo tienen todos entonces por lo tanto estamos en un momento ideal para mejorar y pedir las mejoras del de los trámites aduaneros en el caso nuestro hemos llegado a un acuerdo de ética en el cual nos controlamos mutuamente y ha sido fundamental para la transparencia de los trámites para la y ha sido ejemplo en el yo lo plantee esto en la OMA y no lo podían creer que Uruguay haya logrado conjuntamente con la aduana y los privados un código de ética para funcionar cosa que no es muy normal creo que hay que darle ánimo a la aduana que siga funcionando como viene actuando hasta ahora pedirle utilizar medios de control no intrusivos como los precintos electrónicos tener como se dice este capacitación de todos nuestros empleados para pedir tener transparencia tener mejorar el relacionamiento la aduana en este momento para mi modo de ver está pasando por un momento de puertas abiertas y que todos los debemos aprovechar está como dijo allá el señor va lento el uruguayo es lento pero vamos yendo pero tiene ideas firmes y va para adelante y tenemos gente que antes de decidir algo definitivo consulta con cada uno de los actores que va a actuar en la resolución esa entonces para mi modo de pensar si bien la aduana no es excepcional está pasando por un excelente momento que tiene un director y un grupo de personas que están abiertas al diálogo y quieren salir con la ayuda de todos mucho más no le puedo decir hay un montón de programas que tenemos en conjunto que están al salir como todo lo nuestro algún día saldrán en el correr de los años de los meses van saliendo pero bueno no tengo mucho más para aportar a la aduana porque hay nada más que decirle que cuente con nosotros que siempre estaremos ahí nada más muchas gracias muy bien muchas gracias Pedro Castro presidente de la asociación de despachantes de aduanas del uruguay ahora le damos la bienvenida y es el turno para Oscar Díaz que es asesor del comercio exterior de la cámara nacional de comercio y servicios bienvenido agradecer a la dirección nacional de aduanas a la canada de comercio uruguayo estadounidense esta invitación a pesar de que la relación como decía también acá el colega es muy fluida con la dirección de aduana con la administración nacional de puerto también a través de la coordinadora yo lo que voy a hacer es leer textualmente el informe que la cámara presenta y vamos a la facilitación del comercio corresponde definir como facilitación de comercio de acuerdo a la normativa del GATT del 94 lo siguiente realizar las operaciones del comercio internacional en forma más ágil y eficiente mediante la simplificación la racionalización y la armonización de los procedimientos comerciales de la documentación y de los flujos de información en el año 2007 en un taller sobre facilitación de comercio organizado por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios se contó con la participación de destacados expertos de la Organización Mundial de Comercio así como de autoridades nacionales y empresarios involucrados en este importante tema allí se pudo comprobar con meridiana claridad que es imprescindible promover la facilitación de comercio en toda instancia y en el mayor grado posible sin embargo la operativa de comercio exterior en Uruguay arrastra problemas desde hace varios años en un plano más concreto la OMC identifica los principales problemas que enfrentan los empresarios ahora ahora de realizar transacciones de comercio exterior en esta forma requisitos de documentación excesivos engorrosos trámites y retrasos innecesarios para el paso de fronteras falta de automatización y de uso de la tecnología en la información leyes y reglamentos obsoletos falta de transparencia y previsibilidad ausencia de mecanismos de recursos efectivos falta de claridad y precisión de las disposiciones ejemplo si las tasas se pagan que se pagan reflejan el costo del servicio prestado y eso no es solamente para la administración pública debe destacarse especialmente que según la OMC un día extra en la aduana equivale a un punto porcentual adicional de la Gancel tampoco es solamente tema aduanero en tal sentido esto debe verse con la mayor preocupación pues de acuerdo a los indicadores internacionales la demora de los trámites del comercio exterior constituye una de las notas más negativas para la competitividad global del país según indicadores internacionales Uruguay en el 2012 se ocupa el lugar 132 de 183 el puesto se mantiene incambiado respecto al año anterior en lo que tiene que ver con su facilidad para hacer negocio de importación y exportación acá se tienen en cuenta distintos aspectos números de trámites necesarios duración de los trámites y costo de los contenedores tanto para la importación como exportación países vecinos como Argentina ocupa el lugar 115 ahora sigue siendo 14 Chile 68 Bolivia 125 Ecuador 126 en primer lugar se encuentra Singapur si se desglosa y esto va a aparecer en la página web un cuadrito que allí se desglosa el indicador para el caso de importación y exportaciones se abriete que los costos de Uruguay por contenedor son menores a los de Argentina sin embargo en lo que tiene que ver con el número de documentos y relación de los trámites está bastante por encima esto transforma a Uruguay en una economía menos competitiva en lo que tiene que ver con la operativa comercial frente a la competencia directa en este tema como es Argentina a continuación se resumen las distintas categorías de negociaciones sobre facilitación de comercio que promueve la OMS que si bien en alguna se ha avanzado en Uruguay aún resta mucho por hacer categorías de negociaciones formalidades para importación y exportación derechos de carga formalidades de importación y exportación levante y despacho de aduana de las mercaderías clasificación arancelaria derechos y cargas solo se impondrán por servicios prestados directamente relacionados con la importación y exportación de qué se trate no excederán el costo aproximado del servicio prestado no se calcularán sobre un avaso al valoren no como porcentaje de la mercadería sino por costo del servicio prestado no se impondrán derechos por servicios consulares no se impondrán derechos y cargas antes de su publicación examen periódico formalidades de importación y exportación traducción de las formalidades y requisitos de documentación exigencia únicamente de documentación necesaria para el cumplimiento de la operación ventanilla única presentación una sola vez de la documentación eliminación de la expedición previa a la expedición utilización de normas internacionales para operaciones de importación exportación y tránsito adaptación progresiva de los agentes despachantes de aduana a nuevas y mayores responsabilidades prohibición del requisito de formalidades consulares levante y despacho de aduana de las mercaderías tramitación del despacho antes de la llegada de la mercadería publicación del promedio del despacho conforme a los criterios definidos por la organización unidad de aduanas OMA cuestión del riesgo concentrarse en la inspección de las mercaderías de alto riesgo y facilitar el movimiento de las de bajo riesgo criterio de selectividad y no se utilizarán como forma de discriminación o barrera al comercio procedimientos más rápidos y simplificados para comerciantes autorizados levante las mercancías antes del pago de los derechos de la resolución de ciertas cuestiones mediante un depósito de garantía por parte del importador libertad de tránsito derecho de los comerciantes a elegir la ruta reducción de formalidades y documentación limitar verificaciones y controles los precintos régimen de transporte bajo control aduanero y garantías despacho simplificado y preferencial para los bienes precederos publicación y aplicación de los reglamentos comerciales publicación y disponibilidad de información arancel de barreras sanciones etcétera publicación de los procedimientos importación y exportación de cada país resoluciones anticipadas del importador de la información de una operación comercial previa a la misma derecho por parte de los comerciantes de recursos contra las resoluciones y decisiones de la aduana y otros organismos otras medidas para aumentar la imparcialidad y la no discriminación otras medidas uniformidad servicio central encargado de interpretar reglamentos comerciales elaboración y distribución de manuales capacitación del personal códigos de conducta para el personal automatización para reducir discrecionalidad sistema de sanciones delitos del funcionario sean considerados como una acción criminal en definitiva son las negociaciones entre el sector público y privado las que deben tener como finalidad agilitar las operaciones de comercio internacional mediante la simplificación la racionalización y la armonización de los procedimientos comerciales y la documentación del flujo de información de lo contrario se perjudica la competitividad de la economía y no solo al exportador e importador sino fundamentalmente a los consumidores que de una forma u otra son quienes terminan sufriendo los perjuicios de estas demoras y excesivos costos la cámara nacional de comercio y servicios ha venido trabajando sobre la base de procurar juntas juntar las distintas partes involucradas en varias oportunidades en la operativa comercial sensibilizarlas acerca de la importancia de la facilitación de comercio y la importancia no solo de los costos sino de la calidad de los servicios prestados para procurar juntos una solución de modo que no derive el mismo a las autoridades que sin duda terminarán interviniendo y menoscabando la libertad de las empresas la libertad y menoscabando de las empresas